amigos hoy van a descubrir la verdad sobre los payasos de la deep web esta dmd en la pared significa el nombre de nufi el nombre de mini mini y el nombre de dindong y bien este vagamundo que está aquí tiene mucho que ver con esos payasos de donde salen el origen de los payasos de la deep web y este amigo que está poseído pero que todavía no lo saben los otros amigos de fredevich evan y es que más adelante ese amigo para mí que se va a convertir en un payaso si ustedes se fijan el vagamundo siempre aparece en cada toma que presentan a dindong para mí que tiene mucho que ver con este payaso y bueno qué piensan ustedes comentenmelo en los comentarios suscribanse y dejen su like si quieren una segunda parte ok así que díganmelo rápido porque esto se está poniendo bueno